bienvenidos a un nuevo vídeo de este hermoso y maravilloso canal dirigido y relacionado exclusivamente al cara audio y efectivamente banda como se podrán dar cuenta y como ya lo vieron en el título de hoy vamos a fabricar o vamos a hacer este vídeo en cuestión a fabricación para fabricar un cajón para este bebé l7 de la línea kicker vamos ahorita hablar un poco del subwoofer pero ya tenemos aquí en la mesa todo lo esencial lo todo lo que vamos a necesitar nosotros para fabricar un cajón el cual las especificaciones las vamos a sacar nosotros de el manual y ahorita poco a poco o paso a paso les voy a ir indicando qué es lo que tenemos que poner atención o cuáles son los tips que yo recomiendo para hacer una caja acústica a medida de el subwoofer así que mis compas sin más por el momento comenzamos con esta fabricación primero que nada banda les quiero presentar el subwoofer que vamos nosotros a utilizar para este cajón este es de la marca kicker el modelo es l7r de 10 pulgadas el cual ahorita les vamos a hacer un pequeño unboxing vamos a ver qué es lo que contiene y posteriormente vamos a ver las medidas que requiere este subwoofer para su caja acústica vemos que contiene viene su manual recuerden que aquí donde vamos a sacar las características para el subwoofer viene muy bien protegido y está este es el monstruo con el que vamos a trabajar el día de hoy es el que le vamos a hacer su recinto acústico su caja acústica su cajón no sé cómo lo conozcan pero este es con el que vamos a trabajar el día de hoy banda así que vamos a hacerle un cajoncito a medida de este pequeño así que vamos a ver las características que nos indica en el manual y posteriormente vamos ahora sí que comenzar con las partes que necesitamos para el cajón antes de nosotros deshacernos de la caja banda cabe mencionar que todos los de la marca kicker vienen con esta plantilla la cual nosotros podemos recortar y tenemos nosotros que guardarla aquí ya que esta es la que nos va a ayudar a sacar a sacar la plantilla para nosotros poder cortar el subwoofer también no olviden que tenemos nosotros que utilizar el manual ya que aquí es donde nos indica las características de la caja las medidas como son como como tendría que ser si lo queremos sellado o lo queremos porteado así que también nosotros hay que tener a la mano siempre nuestro manual antes de desechar la caja entonces una vez que nosotros ya tenemos esto que es lo que realmente nos importa entonces si podemos comenzar nosotros con la fabricación de la caja aquí está todo el equipo que regularmente utilizo yo los vídeos de fabricación vemos es material que tenemos nosotros pues casi siempre en casa y pues el subwoofer que es lo esencial así que vamos primero a leer las características del cajón o las características que requiere cajón para posteriormente empezar a trabajar con todo este equipo banda pues bien banda aquí el manual nos indica las medidas que requiere para una caja sellada tanto el l7 r de 10 el l r l 7 r de 12 y el l 7 r de 15 cabe mencionar que yo voy a hacer el cajón sellado porque a mí me gusta cómo se escucha más un subwoofer en una caja sellada a diferencia de uno porteado el buffer en una caja porteada se escucha un bajo un poco más prolongado y el subwoofer en una caja sellada se escucha un buffer muchísimo más marcado entonces lo vamos a hacer de esta con esta aplicación que es en caja sellada y aquí nos indica entonces nosotros vamos a instalar el l 7 r de 10 pulgadas este es doble bobina a 4 oms por lo cual entonces primero también digo se me ha olvidado también aquí en el mismo manual nos indica cómo vamos a cablear en paralelo o en serie para nosotros dejarlo a 2 oms o dejarlo a 8 oms entonces lo vamos a conectar nosotros en paralelo aquí nos indica el manual como lo tenemos que conectar pero es igual y lo vamos a dejar hasta el final para el momento de nosotros hacer la instalación entonces aquí nos dice que la pared delantera y la pared trasera tiene que medir 12 pulgadas por 12 pulgadas o si no lo viene también convertido en centímetros en centímetros son 30.5 centímetros por 30.5 centímetros esto es la pared delantera o la pared a que es la pared delantera y la pared trasera de el cajón si nos vamos entonces a la al panel b que es la pared de arriba y la pared de abajo nos dice que marquemos 12 pulgadas por 10.5 pulgadas o en centímetros son 30.5 centímetros por 26.7 centímetros esta es en la pared de arriba y la pared de abajo o la el panel b que nos indica aquí el manual y las paredes laterales o los dos laterales del lado derecho y del lado izquierdo no lo marca como panel c y éste nos dice que tiene que medir 10.5 centímetro 10.5 pulgadas por 10.5 pulgadas esto convertido en centímetros son 26.7 centímetros por 26.7 centímetros aquí también nos dice que esta es la recomendación o la la fabricación de la caja más recomendable pero tenemos que utilizar un mdf de tres cuartos de pulgada que es el mdf que yo tengo aquí en la mesa entonces ya tenemos pues aquí toda la figura ya tenemos nosotros las las partes que tenemos entonces necesitamos dos partes de 30.5 centímetros por 30.5 centímetros que será la delantera y la trasera necesitamos también dos partes de 30.5 centímetros por 26.7 centímetros que van a ser las paredes de la pared de arriba y la pared de abajo del cajón y necesitamos otras dos partes de 26.7 centímetros por 26.7 centímetros que van a ser las paredes de nuestros laterales así que ahorita vamos a comenzar primero a hacer dos partes de cada una de las medidas que nos indica el manual y posteriormente pasamos al siguiente paso banda pues bueno banda ya tenemos nosotros aquí los seis paneles que nos indicaba el manual que elaboramos son dos paneles A con las medidas para la parte de adelante y la parte de atrás de el cajón son dos paneles B para la parte de arriba y la parte de abajo de el cajón y dos paneles C para los laterales de el mismo cajón entonces ya tenemos nosotros aquí las seis partes antes de nosotros empezar a armar necesitamos a una de las partes a hacerle el orificio ya que es donde va a entrar el subwoofer es donde va a quedar montado el subwoofer y recuerden que esta esta parte era la tapa que traía en la caja del subwoofer ya nada más nosotros nos centramos por aquí hacemos el corte y empezamos nosotros a armar todas las bases o todas las los paneles de nuestro cajón para poderlo dejar armado y posteriormente pasar a forrarlo entonces ahorita vamos a lijar todas las partes vamos a hacer el orificio del panel A y posteriormente armamos pegamos fijamos y ya al final nada más forraremos el cajón así que vamos a armar este rompecabezas banda vamos a armar esto ¡Gracias! 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 Pues bueno banda ya armamos por aquí todas las piezas que cortamos con anterioridad Son las piezas que nos había marcado pues ya el manual Del mismo buffer ya lo sellamos de todas las partes o todas las líneas donde se unen Igual en la parte de adentro aquí podemos ver La parte de adentro también ya la sellamos completamente Para que no tenga ninguna fuga de aire Pero ya solamente falta hacer algunos detalles Cubrir algunos detalles antes de forrar nosotros nuestro cajón Por ejemplo aquí nos sobró esta pequeña cejita La verdad pues digo disculpen es el primer cajón que fabrico yo No me cuadro por aquí esta línea Y por acá había otra también aquí está Esta otra pieza que queda por ahí ese sobrante Pero igual ahorita con la caladora le vamos a dar Pues ahora sí que un pequeño ajuste para que queden todas las partes iguales Y vamos posteriormente a montar el cajón Una vez viendo que el subwoofer ya queda montado en la perfección a la perfección dentro de este cajón Entonces ahora sí ya optamos para forrarlo Y ponerle posteriormente Acá está El conector Que esto ya sería Sería lo último que yo le pondría Ya lo pondría yo por aquí a un lado Para poder hacer ya la instalación Pero esto ya antes de forrar Y que sería ya el último paso Así que vamos a pulirle todos esos pequeños detallitos Vamos a montar el subwoofer que quede a la perfección Y posteriormente pasamos a forrarlo Pues bueno banda ya le quitamos por aquí Todos los pequeños detalles que tenía el cajón Antes de forrarlo Pero primero antes de pasar a forrarlo Perdón Vamos a ver si ya queda montado el subwoofer Y posteriormente una vez que veamos que queda montado Pasamos a forrarlo y ya al final Hacemos la instalación del subwoofer En nuestro nuevo cajón Parece que queda a la perfección Así es que Ahora vamos A hacerle el orificio para las terminales Y pasar al forrado del mismo cajón Posteriormente lo instalamos ¡Gracias! 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 Pues bueno banda Antes de nosotros montar el subwoofer Tenemos que dejarlo ya configurado Ya que es de doble bobina Y está configurado a 4 ohms Pero como solamente vamos a tener nosotros Una sola conexión dentro de nuestro cajón Entonces nosotros vamos a tener que hacer Una configuración en paralelo Para poder bajar las dos bobinas Conectarlas a 2 ohms Ya que de la forma contraria Si nosotros lo hacemos en serie Lo subiríamos a 8 ohms Es muy raro encontrar un amplificador de 8 ohms Por lo cual entonces lo vamos a conectar A 4 ohms Y aquí el manual nos indica cómo El manual nos está indicando De qué manera lo tenemos que hacer Aquí viene paralelo Es negativo al negativo Positivo al positivo Y posteriormente A las salidas que ya tenemos nosotros Por acá en el cajón Entonces vamos nada más a conectar El positivo al positivo Y el negativo Al negativo Banda Entonces aquí Separamos ya aquí el cable Y ponemos El negativo Este es el positivo El positivo Lo conectamos al positivo De la otra bobina Aquí está Y hacemos lo mismo Pero con El cable negativo Cambio negativo Cambio negativo Del negativo De una bobina Al negativo De la otra bobina Lo podemos observar Ya están conectadas las dos bobinas Y ya nada más optamos a conectar aquí El negativo Y aquí el positivo Que están en las conectadas En las conexiones O en la conexión De el cajón Así que Vamos a montarlo Y presentemos para ver Qué tal nos quedó Este subwoofer Banda Así que Acompáñenme Pues bien banda Ya estamos por finalizar Ya nada Vamos a fijar nosotros El buffer En nuestro cajón Le vamos a dar Una pequeña limpiada Y se los presento Para ver Qué tal nos quedó Y para ver Si les gusta Banda Entonces Vamos por el último Tornillo Quedó por fin Nuestro cajón Banda Pues bueno banda Ya por fin Finalizamos por aquí La fabricación De el cajón En base a las características Que nos dice A nosotros El manual De la marca Kikker Entonces pues ahí está Miren No nos quedó tan mal Para hacer nuestro primer cajón La verdad A mí me gustó muchísimo Igual Miren Se los acerco un poco Para que lo vean Por ahí de cerca La verdad No me quedó tan mal Me gustó Por aquí la telita Que usamos Que es como De terciopelo Me gustó El diseño Estas son las características Que nos marca el manual Y son las medidas Que nos marca el mismo Entonces pues banda Aquí está ya el cajón Espero les haya gustado La explicación Espero les haya servido Si tienen alguna duda No olviden dejarme por ahí En mi Instagram Los comentarios Para aclararles Todas las dudas que tengan Y sé que les había dicho Que les tenía la sorpresa Entonces Banda Este cajón Yo se los voy a regalar A uno de ustedes A la primera persona Que compre este subwoofer Es el cuadrado L7R10 De 4 ohms A la primera persona Que compre ese subwoofer Y dejo un comentario Que vio el video O que lo compró Gracias a este video Yo le voy a regalar el cajón Y se los voy a mandar Con todo y cajón Hasta la puerta De su casa Entonces banda Ahí está Para que vayan Aprovechen Este cajón Yo lo fabriqué Ya vieron por ahí Todos los procesos Todos los pasos Para seguir Y yo se los voy a regalar A uno de ustedes Entonces Para que vayan Y dejen los comentarios A la primera persona Que compre este producto Y deje comentario Que vio el video De El Machiwi Se lo lleva Con todo y cajón Pues bien banda Este video Ha llegado a su final Espero haya sido de su agrado Si fue así No olviden dejarme Su pulgar arriba Y agregarme En los comentarios Que les pareció Este video No olviden irnos A seguir a nuestras redes sociales No olviden también Suscribirse Activar las notificaciones De la campanita Y nos vemos nosotros En el próximo video Recuerden que yo soy su compa El Machiwi Y nos vemos Hasta la próxima